Mi nombre es Luis Lubeck, yo soy mentor educativo de la organización Argentina Cibersegura y nos dedicamos justamente a difundir formas más seguras o buenas prácticas en un uso más responsable y sano de las nuevas tecnologías. ¿Por qué es importante? Porque vemos cada día más como la tecnología realmente atraviesa a todas las etapas de nuestro día a día, de nuestra vida, ya no es algo exclusivo a lo mejor para un segmento de personas técnicas o capacitadas como podía ser hace 20-30 años, sino que hoy la tecnología es parte de nuestra vida. Entonces tenemos que entender que no es algo ajeno y tenemos que tomar los mismos recaudos que tomamos para nuestra vida física, por llamarlo de una manera. O sea, hoy ya no podemos separar como si hubiera por un lado la vida virtual y la vida, digamos, real. Es todo parte de lo mismo y tenemos entonces que tomar conciencia de lo mismo y cuidar, por supuesto, nuestros datos, cuidar, muy importante. Nuestra identidad, ver justamente qué huella vamos dejando en internet porque todo eso va a hablar de nosotros, ¿no? Y dentro de la línea de prevenir otros riesgos mayores tenemos que ser, por ejemplo, tener la buena práctica de cuando yo dejo de usar una de estas herramientas, no alcanza con desinstalarla del celular, yo tendría que entrar a la cuenta, eliminar mi cuenta para tratar por lo menos de que se borre ese contenido, que ya no quede activo públicamente y recién ahí desinstalar la aplicación de mi celular. Porque a veces es muy común que uno dice, bueno, me aburrí de tal aplicación, la saco del celular. Y me olvido que esos datos quedaron porque la cuenta no se dio de baja. Y así es como vemos muchas veces, nuevamente hablando de la huella, como personas dicen, y a lo mejor esto va a hablar un poco más de mi edad, ¿no? Pero sí, todavía encontré fotos de un fotolog viejo, desde hace 25 años, cuando empezaban estas primeras interacciones, diría, los primeros pasos de la web 2.0, ya estamos claramente avanzando en el futuro, la web 3.0 y distribuida y demás. Pero, ¿por qué? Porque la gente se olvida de las cosas que hace. O sea, sube una foto, deja usar la aplicación, se olvida la contraseña que usaba en esa aplicación, o dejo de usar ese correo, y pierde entonces el seguimiento de este material. Por suerte, desde ya hay mucho más, yo diría, conciencia en estas cosas, porque claramente empezamos a adoptar la tecnología más rápido, tenemos, digamos, más acceso también a este tipo de capacitaciones, pero tenemos que seguir con estas buenas prácticas. De decir, yo dejo de utilizar una aplicación por el motivo que sea, pasó de moda, ya no me gusta, ya no me representa. Primero borro o desactivo mi cuenta y después la desinstalo del teléfono. Y eventualmente las que uso también es una buena práctica, yo no voy a decir todos los días, porque claramente acá no busca uno para seguirse, pero regularmente uno puede buscar su historial y decir, che, a lo mejor esta foto ya no me representa, o ya no pienso lo mismo, porque las personas evolucionamos. Y hoy hay redes sociales que tienen historial nuestro de más de 15 años, por mencionar Facebook, que todavía, digamos, sigue siendo una parte de la población utilizada justamente por la cantidad de niños que tienen. Entonces, entrar a una red y decir, esto que yo publiqué hace 3, 4, 5 años, no me representa, ahora me da vergüenza o algo, por lo menos eliminarlo, modificarlo o algo, también podría ser una buena práctica de tener una huella digital, digamos, responsable como usuario. Y dentro de la línea de prevenir otros riesgos mayores, tenemos que ser, por ejemplo, tener la buena práctica de, cuando yo dejo de usar una de estas herramientas, no alcanza con desinstalarla del celular, yo tendría que entrar a la cuenta, eliminar mi cuenta para tratar, por lo menos, de que se borre ese contenido, que ya no quede activo públicamente, y recién ahí desinstalar la aplicación de mi celular, porque va a ser... El primero que me gusta decirle siempre a los padres cuando damos charlas o hablo justamente con padres es, no hace falta ser experto en las herramientas o en la tecnología para acompañar a los chicos en el uso de las mismas. ¿Y por qué? Porque en realidad los consejos que hay que dar son los mismos que damos para cualquier ámbito. O sea, uno va a poder siempre encontrar los paralelos de... Uno siempre a sus hijos le dice, en la calle no hables con extraños. Y si bien es un marco muy grande, porque en realidad hablar con extraños es parte de crecer también. Uno va a un kiosco y no conoce al kiosquero, pero ¿qué significa no hables con extraños? No hables cosas personales con extraños. Si vas a ir a un kiosco, habla de los caramelos, de las figuritas del mundial, de los que quieras, digamos, pero claramente no va a estar hablando de cómo está compuesta tu familia, a qué escuela vas, a dónde vivís, o sea, y menos de entrada, ¿no? Entonces, ese es el consejo que damos como padres para la cotidianidad. Hay que darlo para los medios digitales. Es, si vos ves que estás jugando todo el día a cualquiera de los juegos en línea que hoy permite justamente interacción con extraños, ok, no hay ningún problema. Es parte de que puedas inclusive divertirte, digamos, también madurar en algunas actividades y demás, pero estar atento a lo que hablas en esos contextos, como para encontrar un paralelo. Por supuesto, tratar lo antes posible empezar a también concientizar en temas de privacidad, entendiendo que, de vuelta, la expectativa de privacidad no es la misma para todos, pero sí que tiene que ser respetada. O sea, hablar y tratar de concientizar, bueno, ¿por qué te querés exponer? ¿O qué querés exponer? Entender que en todos los ámbitos va a haber algo que puede ser público, algo que puede ser privado y algo que puede ser íntimo, ¿no? Entonces, tener distintas categorías de, hay cosas que uno puede exponer sin mayores problemas, hay cosas que son bajo un ámbito más de solo mis mejores amigos o conocidos, y hay cosas que yo tengo que tomar conciencia que son solo para mí, y en el mejor de los casos, mi pareja, mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, digamos. O sea, si yo puedo trabajar con este semáforo, estoy por un buen camino. Y no puedo, justamente, volver a la negación de, no, yo no sé jugar al Fortnite, yo no sé jugar al Roblox y por eso no puedo ayudar. No importa, yo puedo hablar de estos temas. Y también, de la misma manera que nosotros como padres, cuando el chico llega, o esperamos cuando el chico llega a casa, uno puede decir, bueno, ¿qué hiciste? O ¿qué hiciste hoy? O ¿qué hiciste en la escuela? Transmitir esas mismas preguntas. Cada familia tendrá su dinámica y sabrá cómo repetir esta pregunta, digamos. Pero si yo pregunto, ¿qué hiciste en la escuela? Preguntar, ¿qué hiciste en internet? ¿Qué conociste? ¿Te pasó algo? ¿Te molestó algo? ¿Te gustó algo? O sea, son cosas que hacen, justamente, de disparadores para tratar, también, de detectar si hay algún tipo de inconveniente que pueda, justamente, necesitar una intervención un poco más grande o mayor por parte del adulto. Y eso desde la, uno puede decir, desde lo conductivo, desde las herramientas, y esto también va a ir en relación a de qué edad estamos hablando y demás, sepamos que podemos contar con tecnología. Hoy hay muy buenas herramientas de control parental que ayudan a acompañar al menor en la adaptación o en uso de la tecnología. Entonces, herramientas que a mí me permiten, cuando yo le doy ese primer dispositivo electrónico o digital a un chico, poder setear qué cosas puede instalar y qué cosas no, eventualmente que me pueda avisar en tiempo real dónde está la ubicación de ese dispositivo. Y, por supuesto, esta herramienta de control parental debe ir acompañando, en cuanto a libertades, justamente el crecimiento del chico. No va a ser el mismo control parental que yo voy a estar haciendo con un chico de 7, 8, 9, 10 años que le diga, a lo mejor, su primer tablet o dispositivo digital a un adolescente, ¿no? Entonces, de vuelta, si bien no podemos hablar de una fecha exacta, es decir, bueno, a partir de tal edad hay que darle una tablet, a partir de tal edad hay que darle un celular, a partir de tal edad tiene acceso a tal herramienta. Claramente cada familia puede encontrar su dinámica y su acompañamiento entre, como dije antes, las conductas que uno puede llevar adelante y acompañar a los chicos y la tecnología que nos va a brindar también muchas herramientas para justamente en una primera instancia controlar, después supervisar y en la otra nada más que uno puede decir, bueno, acompañar y controlar en menor cantidad. La primera respuesta a los docentes en general que voy a dar es, no le tengan miedo, o sea, y no la podemos rechazar. O sea, hoy tenemos que abrazar y aceptar la tecnología dentro del aula, ya ni siquiera digo dentro de la escuela, porque a lo largo de los últimos años, a lo mejor hemos visto un montón de situaciones que, bueno, el celular solo lo pueden usar en el recreo, el celular solo lo pueden usar, no, no, hoy la tecnología tiene que estar dentro del aula. Porque hay, encima, herramientas maravillosas en el ámbito educativo que pueden ayudar a tener clases más dinámicas, más interactivas, mucho más desafiantes para el chico, pero que claramente va a requerir fundamentalmente de capacitación docente. Y muchas veces cuando hablo de capacitación docente, hablo de capacitación a nivel personal. Por supuesto, a uno siempre le gusta pensar que tiene que haber un marco y un modelo que venga de arriba para abajo y que las instituciones capaciten a todo su personal. Bueno, pero si eso no ocurre, invito a que el docente se capacite, que el docente pueda justamente perderle mayoritariamente o totalmente el miedo a la tecnología y capacitarse justamente en nuevas tecnologías y saber qué es lo que está pasando. Sin llegar a ser un experto en las nuevas herramientas, yo no pretendo que el docente sepa al momento, bueno, hoy la herramienta de más uso puede ser, no sé, irreal, y cómo, pero saber que existe, saber más o menos de qué se trata, no digo ni siquiera que la use, pero estar atento a que puede ser una herramienta que a lo mejor algún chico la puede llegar a utilizar por ese momento de instantaneidad que le pide la aplicación. Entonces que puedan ser hasta disparadores, casi diría que no importa en qué asignatura, porque yo creo que casi cuando hay materia vamos a poder tener disparadores con la tecnología y hasta con las redes sociales. Hay un montón de asignaturas en las cuales uno podría justamente interactuar con foros en redes sociales, con cuentas en redes sociales, hoy hasta las cuentas, hasta las redes sociales que uno podría pensar más de esparcimiento, tienen cuentas de difusión científica súper interesantes. Entonces esto los docentes lo tienen que aceptar, abrazar, fomentar en un punto y es también la forma de llegarle más, digamos, de una manera empática a los chicos hoy en día, ¿no? Porque si vamos desde el castigo, desde la persecución, de no, guardar ese teléfono, guardar esa tablet y demás, lo que uno va a estar considerando es el chico que constantemente va a estar desafiando, constantemente va a estar buscando ponerse el teléfono abajo del escritorio, escondido en el saco o algo para poder igual usarlo. Entonces tenemos que claramente meterlo y hacerlo parte de nuestras asignaturas. Y desde la seguridad y la privacidad siempre también comentarlo. O sea, también como docentes, si bien no tenemos el mismo rol que la familia, somos educadores, somos transformadores y somos también replicadores de valores. Entonces, hablar de la importancia de la privacidad, hablar de la importancia de la seguridad, hablar hasta de los casos más simples. El caso que puede ocurrir en una escuela de que un chico, justamente por no tener una cuenta llena en su teléfono o por dejarse su cuenta de una red social abierta, un compañero publique en su nombre. Y lo que eso implica, que para el mundo el que publicó fue el chico que dejó abierto un correo. Y hemos visto muchas veces situaciones hasta comprometidas porque de una red social o de un correo se le envía un mensaje a un directivo, a otro compañero, en tono, digamos, burlón o lo que fuera. Y el problema lo tiene el chico que a lo mejor se olvidó o no tenía muy en claro que tenía que poner una buena contraseña, que tenía que cerrar sesión, que no tenía que compartir a lo mejor su dispositivo con los compañeros, por más que sean amigos. Y son cosas que uno puede, justamente desde el ámbito docente, también fomentar en cuanto a la privacidad y civil. Lo primero que voy a decir es, hablemos. O sea, lo primero que hay que hacer es hablar. Y no importa la edad, hay que claramente dejar de lado la vergüenza. Esto es moneda común, lamentablemente, hablando de ciberdelitos, hay estafas todos los días, hay virus dando vuelta todos los días, hay robos de información todos los días. Si vamos a delitos dentro del ámbito informático un poco más complejos, como puede ser justamente la difusión no consentida de material íntimo o, lamentablemente, el grooming hacia menores, también hay constantemente. Entonces, si estamos sintiendo que estamos pasando por alguna situación de esas características, lo primero que tenemos que pensar es, se me tiene que sacar la vergüenza esto. Esto no se me pasó solo a mí. Esto, lamentablemente, le pasa mucho. Entonces, yo tengo que hablar, tengo que pedir ayuda, tengo que pedir un consejo. No importa mi edad. Y segundo, yo siempre voy a recomendar acudir a la justicia. Denunciemos estas cosas. Es parte también de ser un ciudadano responsable. No solo para tratar de, por supuesto, defenderme a mí y recuperar si eventualmente perdí algo, ver si puedo recuperar algo, sino planamente también ayudar a la sociedad, ayudar al ecosistema. Yo llevo adelante las denuncias. Cuando hablo de denuncias, en general voy a estar hablando siempre de denuncias en el ámbito judicial. Hoy, por suerte, si hablamos de Latinoamérica, tenemos en todo Latinoamérica leyes que hablan de la privacidad, leyes de delitos informáticos, leyes de la protección de los datos personales. Entonces, siempre voy a tener el ámbito donde recurrir y poder resguardarme la justicia de este tipo de situaciones. Llevemos esto adelante porque es importante también. Para mí es fundamental entender que la tecnología es espectacular. Lo que no tenemos que tener es miedo a la tecnología. Tenemos que ser responsables en su uso y entender que es parte de nuestra vida. No es algo ajeno, no es algo que es responsabilidad del otro, sino que es responsabilidad nuestra. Si hacemos esa acción de aceptar la tecnología, de hacernos responsables en el uso de la tecnología, en última instancia vamos a estar haciendo un uso seguro y sano de esa tecnología.